Muy buenos días, buenos días a cada uno de ustedes. Como siempre, estamos nuevamente en una transmisión en vivo. Cuando hay la oportunidad de hacerlo, pues nosotros lo hacemos, ¿ok? Tenemos aquí una familia de Venezuela, una familia venezolana que vive acá en el Ecuador. Les comento, a ver, dime tu nombre, ¿cuál es? Davis. 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 Davis, le comento, él es un médico cirujano en su país y lamentablemente por las situaciones que conocemos, él se encuentra aquí en el Ecuador y luchando, luchando a la batalla como todo ser humano, ¿ya? Tenemos a su esposa, ¿su nombre cuál es? Irma. 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 Muy bien, yo soy sordo, este oído no lo escucho bien. Irma, ¿y tú cómo te llamas? Luis. Luis, es el más pequeñito. De todos los que van a estar participando de esta transmisión. Vamos con ellos, ellos han decidido abrir su corazón a Dios y han decidido comenzar a estudiar la Biblia. Nosotros les habíamos dicho que la palabra de Dios tiene 28 doctrinas o 28 creencias. Estas 28 creencias vamos a comenzar a estudiar una por una. Entonces ellos han tomado esa decisión de estudiar la palabra de Dios. Así que en este momento vamos recién a comenzar la lección número uno. Ustedes van a participar, pero quiero que levanten la voz para que se pueda escuchar también. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con la lección número uno. ¿Cuál es el tema? El tema que vamos a ver es sobre la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia de sí misma? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la Biblia de sí misma? Vamos con la primera pregunta. Pregunta número uno. Dice, ¿Quién reveló las santas escrituras? Entonces, miren, antes de abrir la Biblia para que nos conteste, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Orar. Miren, ¿Qué pilas de mí? Ah, qué inteligente. Bien. Vamos a orar. Entonces, cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. ¿Ya? Oremos, ¿ya? Amantísimo Señor, queremos que en esta mañana, en primer lugar, agradecerte por tus bendiciones. Amores, queremos, amado Padre, abrir tu palabra y estudiar todo con lo que se relaciona a tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos direcciones a través del Espíritu Santo y nos des la capacidad de entender este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Amén. Nuestros amigos, poco a poco, parece que tenemos ya una persona que se integró al estudio nuestro. Y hay una persona. Muy bien. Muchas gracias por conectarse. Y vamos a estudiar. La primera pregunta dice, ¿Quién reveló las santas escrituras? ¿Quién reveló las santas escrituras? Ahorita estoy ocupadito de decirlo. ¿Quién reveló las santas escrituras? Estamos aquí en un negocio y vienen personas y siempre me encuentro ocupado de decirlo. Ayer estaba justo, también teniendo otro estudio. Bien. La pregunta es, ¿Quién reveló la santa escritura? La respuesta se encuentra en 2 Timoteo 3.16. ¿Usted sabe cómo sale el video? 2 Timoteo 3.16. Vamos a ver qué nos dice 2 Timoteo 3.16. Bien. Lo tenemos aquí también en la pantalla. Doctor, lo tenemos aquí en la pantalla también. ¿Ok? ¿Puede vernos usted? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para incluir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí dice, toda escritura es inspirada por quién? Dios. Por Dios. La pregunta es, ¿Quién reveló la santa escritura? Dios. 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 Miren. Y de paso aquí les voy a decir una cosa. Parece mentira, pero esto ha emitido muchas religiones cristianas. Este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que dicen, no, no, solamente lo que nos sirve estudiar es el Nuevo Testamento. Ya el resto fue para los cristianos antiguos. Ya los cristianos primitivos. Pero cuando Cristo vino, se formaron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sucesivamente hasta Apocalipsis. Esa, esos son los evangelios que nosotros debemos estudiar. Lo otro, ya no, a nosotros no, como decir, no nos sirve. Ya no es para nosotros. ¿Qué dicen ustedes? La palabra de Dios nos está revelando, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Y dice que toda la escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que todo siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Yo quiero ser un siervo de Dios? Sí. ¿Tú quieres ser un siervo de Dios? Sí. ¿Usted quiere ser una sierva de Dios? Sí. ¿Y tú? Sí. Entonces tú tienes que estar capacitado para toda buena obra. Por lo tanto, es importante estudiar toda la escritura, toda la palabra de Dios. No vamos a decir, esto no es para mí. No. Todos tenemos que estudiarlo. Porque nosotros queremos estar capacitados para hacer buenas obras. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora la respuesta, ¿no? La respuesta a esta primera pregunta. ¿Quién reveló las santas escrituras? Respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Dios. Dios. Muy bien. Aquí tengo un mensajito que pueden ustedes contestar. ¿Sí? Contesten ahí. Pongan ahí, en el espacio ponga Dios. Yo pregunto. ¿Y quién responde? La palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, ¿quién me responde? Dios mismo. ¿Ya? Entonces, ¿quién reveló la santa escritura o las sagradas escrituras? ¿Quién? Dios. No se olviden eso nunca. ¿Ya? Dios reveló las sagradas escrituras. Vamos con la, vamos a ver ahora otra fase. La palabra de Dios, no la escribió Dios con su dedo. No. Dios la escribió. ¿Qué hizo él? Él la hizo. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él la hizo, pero no. La reveló. La reveló. Eso es lo que iba a decir, o sea, pero me equivocó. Ya, muy bien, muy bien. Eso ibas a decir, ¿no es cierto? No te venía la palabra a la mente. Entonces, mira, fue revelada por Dios la palabra, ¿no? Pero, ¿a quiénes reveló? Vamos a ver ahora, dice, ¿quiénes recibieron esa revelación? La segunda pregunta, ¿quiénes recibieron esa revelación? Vamos a ver, que nos conteste la palabra de Dios. En Hebreos 1, 1. Vamos a ver Hebreos 1, 1. ¿Qué dice Hebreos 1, 1? A ver, léanos ustedes. Aquí, aquí, leo. Aquí está. No, no, no lee. No ve. A ver, tú mismo acompaña. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres o los profetas. Miren, aquí está diciendo en Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que Dios habló al ser humano a través de los profetas. Dice que habló a través de los profetas. Es decir, que son los profetas los que recibieron la inspiración divina. Y ellos comenzaron a escribir. En ese entonces no había el papel que hay ahora. Pero había, ¿qué cosa? Los papiros, ¿no es cierto? Ellos escribían en tablas, bueno, escribían como la misma historia dice, ¿no? En el cuero de las, en el cuero de las, de los animales. Entonces, pero ellos escribían lo que Dios les había revelado, ¿ya? Y eso, todos esos manuscritos antiguos fueron encontrados. Y esos manuscritos fueron traducidos del hebreo a las distintas idiomas. Y ahora tenemos lo que es la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes recibieron la revelación por parte de Dios? ¿Quiénes recibieron? Respuesta. Los profetas. Los profetas. Muy bien. Pónganla ahí. Los profetas recibieron la revelación. Los profetas. ¿Y hoy en día se ha cambiado o no ha cambiado? ¿Perdón? Hoy en día se ha cambiado o no ha cambiado. ¿Se ha cambiado qué cosa? Que se sigue revelándole la palabra a los profetas. No, los profetas ya fue, ya hay el espiritual. Compártase. Este, hoy dice, mire, la Biblia dice que en los últimos tiempos, habla de los últimos tiempos, que Dios dice encontrar profetas, los niños profetizarán, dice, y verán visiones en los últimos tiempos, pero todavía no estamos llegando a ese tiempo. Ya vamos a estudiar. O sea, cuando estudiemos las últimas lecciones, ahí vamos a ver todo eso sobre las profecías y sobre las revelaciones de Dios. ¿Ya? Entonces, ahora Dios dejó esos profetas, hicieron la Biblia, ya la palabra de Dios está bien estructurada, es lo que necesita el ser humano, nada más. Es decir, hay personas que ahora dicen, yo soy profeta, ya vamos a ver inclusive, cuáles son las características que la Biblia nos enseña para distinguir a un verdadero profeta de Dios. Entonces, si esa persona que dice ser profeta, no concuerda con las características que dice la Biblia, es un falso profeta, porque la Biblia nos habla de los falsos profetas también, ya, pero eso viene más adelante. Ahorita estamos viendo que, ¿cuál era la respuesta? ¿Quiénes recibieron la revelación? Los profetas. Los profetas. Muy bien, otra cosa, cuando ustedes vean algo que quieran hacer una pregunta, háganlo, háganlo con confianza. Lo mismo nuestros amigos que están viendo, que están participando en vivo de esta transmisión, pueden también hacer, hacernos una pregunta. ¿Perdón? ¿Penilla? Sí. ¿Un momentito? ¿50? ¿50? Sí. ¿Una la pequeña? No hay, no hay. Bueno, estoy en un negocio, quiero que me disculpen, y en este negocio se ha convertido también en una iglesia para predicar la palabra de Dios. Entonces, si tenemos alguna interrupción, discúlpenos, tengo que atender a los clientes, pero esperemos que los clientes se retracen por este momento. Se retracen un tiempito para que nosotros podamos avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, los profetas son quienes recibieron la revelación. ¿Y de qué manera recibieron la revelación? Dice la Biblia, que ellos recibieron a través de dos fuentes, a través de sueños y a través de visión. Hechos, Dios a veces les dormía y en el sueño les revelaba como al profeta de él. Él durmió y en el sueño le reveló, le revelaba, claro, le revelaba lo que tenía que decir al rey Dan con los dos horas, ¿no? Muy bien, y también, y también ellos estaban despiertos y menospensados, veía misiones, veía misiones. Y Dios se manifestaba a través de sueños y visiones. Muy bien, vamos ahora a ver qué es la palabra de Dios mismo, qué es la Biblia, ¿ya? Dice, ¿a qué se compara la Santa Biblia? ¿A qué se le compara? ¿A qué se le compara? A la palabra de Dios. ¿A qué se le compara? A la palabra de Dios. Por eso, a la palabra de Dios, ¿a qué se le compara? ¿Con qué se le compara? A... ¿Ah? Bueno, vamos a, vamos, que la Biblia nos responda, ¿ya? En Salmos 119, 105, doctor, usted tiene un buen volumen y eso me gusta, ¿ya? Así mismo, con potencia. ¿Qué dice Salmos 119, 105? ¿Qué dice? Lámpara es a mí y es tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién dijo esto? Mi padre. ¿Quién dijo? No, ¿quién escribió esto en la Biblia? Fue el sabio David. Fue un profeta, el profeta David. David fue el que escribió los Salmos, ¿ya? El libro de Salmos fue escrito por David, ¿ya? Y pregunta, ¿cómo lo escribí en la Biblia? Ya te dije que David escribía, ellos en papi los escribían. Entonces, David escribió los Salmos, el libro de Salmos. Entonces, David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Recompara la palabra de Dios como una lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para... Para lumbrar. Les hago otra pregunta. ¿La lámpara sirve para lumbrar en el día o en la noche? En la noche. En la noche. Mientras más oscuro está el día, la lámpara es mucho más útil. ¿Verdad? O sea, que si no hay nadie en la calle, yo juro, no hay lámpara nada, pero ya tiene una linterna, o sea. Tiene una linterna, o sea, ya es una lámpara. O sea, ya tiene para librar el camino. Tiene para librar el camino por donde ir. Porque si no hay lámpara, se va a tropezar, se va a caer. Entonces, eso es lo que quiere decir el... Eso es lo que quiere decir el rey David, ¿no es cierto? Dice, lámpara es a tus pies mi palabra. El umbrero en mi camino. Quiere decir, yo me voy a conducir en un mundo de oscuridad. Ya, porque en la Biblia nos habla que el mundo es un mundo de pecado, un mundo pecaminoso. Y el pecado oscurece la verdad. Entonces, toda la gente que no estudia la Biblia, toda la gente que no lee la palabra de Dios, vive en un mundo de oscuridad. Pero necesitan estudiar la Biblia, ¿para qué? Para poder tener esa luz que les guíe en el camino de su vida. ¿Ya? Entonces, Salmo 119, 5 nos responde. ¿A qué se compara la... ¿A qué se compara la Santa Biblia? ¿La respuesta cuál es? La lámpara. A una lámpara. Escriban ustedes la respuesta. A una lámpara. Estamos dando la cordial bienvenida a las personas que están integrándose a esta transmisión en vivo. A través de Facebook. Estamos estudiando la primera lección de la fe de Jesús con una familia venezolana que se encuentra aquí en el Ecuador. Bien, entonces, estamos en la pregunta número 3. ¿A qué se compara la Santa Biblia? ¿La respuesta? A una lámpara. A una lámpara. ¿Qué bien, hijo? ¿Qué bien? Ahora, después me voy a hacer preguntas, ¿no? Después voy a hacer preguntas de las anteriores. A ver si se les quedó la respuesta, ¿sí? Vamos ahora sí con la siguiente pregunta, la número 4. ¿Qué dice? ¿Qué beneficio proporciona leer la Santa Biblia? O sea, ¿qué beneficios obtengo yo con la lectura de la Santa Biblia? ¿Qué beneficios obtengo? A Dios. ¿Ah? A sabiduría. Ya, aquí, acá, la vecina me dice, se tiene sabiduría. ¿Qué dices tú? Entendimiento. ¿Qué beneficio? Entendimiento. ¿Sabiduría? Amor a Dios. Amor a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos responda, ¿ya? Como yo les dije, no queremos ser nosotros los que pongamos ideas o criterios, sino sea la palabra de Dios la que nos diga. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Tenemos tres versículos, 15, 16 y 17 que leer, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué beneficios nos proporciona el leer, el estudiar las Sagradas Escrituras? Vamos a leer, ¿qué dice? A ver, lea, doctor. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reír, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Este último versículo ya lo leímos antes, pero es bueno asociarlo con el primero que dice, que desde la niñez ha sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio. Miren, nosotros cuando comenzamos el estudio sistematizado de la palabra de Dios, vamos a tener un beneficio, la sabiduría. Es decir, que nuestro entendimiento se va a abrir más, se va a ampliar más. En la actualidad nosotros tenemos, la gente que no lee la Biblia, ¿tiene sabiduría? Sí, tiene sabiduría, pero es una sabiduría humana. Ya, es una sabiduría humana. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios, aparte de la sabiduría humana, comenzamos a adquirir una sabiduría que viene del cielo, una sabiduría espiritual. Y entonces, la visión del mundo se nos amplía más a nosotros. Y podemos ver las cosas más claras que aquellos que no estudian la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, qué bien, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver, la respuesta es, en este caso, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Pero antes de dar la respuesta, vamos a abordar algo que dijo acá el doctor, ¿no? Es sabiduría, es verdad que es sabiduría, y anoten ustedes ahí, pongan sabiduría, ¿no? Pero, la sabiduría en sí, ¿qué encierra? La sabiduría encierra significa, ¿qué cosa? Conocer la verdad, ¿sí? Miren, existen más de 33 mil religiones cristianas en el mundo, ¿sabían ustedes eso? Hay más de 33 mil religiones cristianas en el mundo. Y todas las religiones dicen, yo, nosotros somos la iglesia verdadera. Y todos dicen, nosotros somos los hijos de Dios. Todos dicen ser la iglesia de Dios. Pero, realmente, en la palabra de Dios dice que hay una sola fe, un solo Dios, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, dice, ¿no? Es decir, que no hay tantas religiones. Debe haber un solo pueblo de Dios. Entonces, la lectura de la palabra de Dios nos lleva a qué? A la verdad. A la verdad. Ahí nos va a dar las características del verdadero pueblo de Dios. Y ahí vamos a reconocer la verdad. Bien. Otra cosa más. Conocemos lo que tú decías. Con el estudio de la palabra de Dios conocemos a Dios. ¿Qué otra cosa más? Dice que la lectura de la palabra de Dios cambia nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que trabaja en nuestra vida interior y nos cambia, nos transforma. Yo antes era un borrachito. Me encantaba tomar. Pero entró Dios a mi vida. Estudié la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Él operó un cambio en mi vida. De hoy en adelante no quiero saber nada de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque Dios transformó mi vida. El alcohol me hace daño. Para mi salud y para mi vida espiritual y mi vida familiar y mi vida económica. Es decir, me perjudicaba por todo lado. Pero ahora, gracias a Dios, nosotros ya no, ya estamos prácticamente curados de esa enfermedad. Porque un alcohólico es un enfermo. Bien, otra cosa más. Dice que obtenemos con la lectura de la Biblia, obtenemos la salvación. ¿Ya? Miren, qué grandes beneficios que nosotros obtenemos con el estudio de la palabra de Dios. Esos son los beneficios, ¿ya? Ahora sí, la siguiente pregunta. ¿Qué bendiciones dan a Santa Biblia? ¿Qué bendiciones? ¿Cuáles serán las bendiciones que recibimos? ¿Qué bendiciones que nos responda la Biblia? ¿Sí? Vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Nuestros amigos que están participando con nosotros de esta transmisión, pueden también buscar en sus Biblias. No necesariamente tiene que ser una Biblia física. También lo pueden hacer a través de la Biblia virtual. Tener una Biblia en su teléfono celular, inmediatamente buscar los textos. Romanos 15, 14, 15, 4. Perdón. ¿Qué es lo que nos dice? Nos va a responder a la pregunta. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia a las personas que estudian? Doctor, dígame, léame por favor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de la justicia tengamos esperanza. ¿Qué bendiciones vamos a tener esperanza? Vamos a tener esperanza. Y justo ayer ya te dije que fuimos a un sepelio de un líder de la iglesia. Un verdadero líder, un verdadero hijo de Dios. Se entregó 20 años al servicio de Dios. Y murió de un paro cardeado. Bien, entonces, mira, ¿cómo estuvo la esposa? ¿Cómo estuvieron los hijos ayer? Tranquilos. Ellos no se desesperaban como las personas que no tienen esperanza. Porque ellos tenían esperanza que cuando Cristo venga, su esposo, su padre, va a despertar con los muertos justos. Y va a ser llevado, digamos, llevado a las nubes de los cielos, hacia Cristo, a través de las nubes de los cielos. ¿No es cierto? Entonces, esa bendita esperanza que tenemos nosotros, nos permite, ¿qué cosa? Vivir una vida más tranquila. Aún la peor consecuencia, que es la muerte, no sé qué digo, es la peor experiencia que puede uno sufrir en carne propia. Es muy dolorosa, pero aún esa, gracias a la esperanza que nos da la vida, nosotros atenuamos ese sufrimiento humano. Bien, entonces la respuesta, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? ¿Qué bendiciones? Esperanza. Esperanza. Mira, aquí tenemos un gráfico, les estoy mostrando un gráfico acá. Ahora, vemos acá una persona, si ven la primera persona, ¿cómo está? Una persona sin esperanza, una persona que no sabe qué hacer, en dificultad, con un sufrimiento. Y vemos acá un cristiano, un hijo de Dios, ¿cómo está? La diferencia de una persona con la otra. Él está con un rostro de paz, un rostro feliz, un rostro sin angustia, sin desesperación. Eso es lo que nos da, la esperanza en Cristo, Jesús. Entonces, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? La respuesta, ¿cuál será? Esperanza en Cristo, Jesús. Esa es la respuesta, ¿ya? Esperanza en Cristo, Jesús. Estamos en la pregunta número 5 y vamos a la pregunta número 6. Dice, ¿qué dice la 6? ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Miren, permítanme un momentito, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo va a permanecer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo va a permanecer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dicen ustedes? ¿Hasta cuando Cristo venga? ¿Qué dice? ¿Sólo hasta cuando Cristo venga o para siempre? Para siempre. Para siempre. Muy bien. Veamos, ya te atiendo, ¿no? Veamos, veamos qué dice Isaías 48. ¿Qué dice Isaías 48? Vamos a leer. Isaías 48, dice, espérame mi hijo un ratito, ¿ya? ¿Ya vienes? Ya, ya. Vengan unos 15 minutos, ¿ya? Ok. Bien, ¿qué dice? A ver, doctor. Se case la hierba, marchitase la flor, más la palabra de Dios, la palabra permanece para siempre. Miren, aquí está la palabra de Dios, dice, sécase la hierba, se puede secar la hierba, se marchitará la flor, más la palabra de Dios, que es esta, va a permanecer, ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, no podemos menospreciar la palabra de Dios, ¿ya? Es otra cosa que debemos entender, otro principio divino, que vamos a estudiar a lo largo, que vamos a reconocer a lo largo de los estudios, que todo lo que Dios hizo es eterno. Todo lo que Dios hizo es eterno. No es que Dios ha hecho cosas, esto va a servir solo para este periodo, y después ya no va a valer, no. Porque todo lo que Dios hace es perfecto, y es eterno. El ser humano construye una cosa, y eso se acaba, se destruye. Pero Dios no, todo lo que Dios hace es eterno. Y Dios hizo su palabra, y esta palabra es eterna, para siempre. Muy bien, ¿cuál sería entonces, cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Respuesta, para siempre. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por si acaso? ¿Hasta aquí todo está claro? Está claro. Si bien como estamos estudiando, solo por relación a la Santa Biblia. No vemos ningún otro tema más. Así es como se estudia la palabra de Dios. Bien, vamos ahora, entonces hemos terminado. Ya terminamos. Vamos a hacer la evaluación. Voy a ver si responden a las preguntas. Ahora sí, miren la hojita para que no vean las respuestas. Miren la hojita, eso. Para que no vean las respuestas. Bien. Responden, ¿ah? ¿Quién reveló las Santas Escrituras? Dios. Muy bien, vamos a ver si es verdad. Dios, muy bien. Segunda pregunta. Ay, ya niña. La puse, ya puse. Puse la respuesta antes de todo. ¿Quiénes recibieron la revelación? Los profetas. Los profetas. Los profetas. Bien, siguiente pregunta. ¿A qué se compara la Santa Biblia? A Dios. ¿A qué se compara? A la lámpara. Eso, a una lámpara. Muy bien. Vamos a ver si es verdad. Sí, a una lámpara. ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Sabiduría. Nos da sabiduría. Vamos a ver si es verdad. Sabiduría. ¡Qué bien! ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? ¿Qué bendiciones? Bendiciones. Ah. Nos da sabiduría. ¿Qué bendiciones? Sabiduría, amor. Esperanza. Y esperanza. Bien, vamos a ver. Dice que nos da esperanza en Cristo Jesús. Yo les había dicho que las personas que no conocen a Dios, que no han estudiado la palabra de Dios, están preocupados. Miren, yo conocí un joven, conocí un joven que vino y dijo, yo quiero bautizarme, quiero bautizarme. Digo, pero ¿por qué? Le vi con una desesperación. A mí me gustó esa idea que él quiera abrir su corazón a Dios, porque dicen que en el 2000, él iba a estar en el 2016, que en el 2016 se acaba el mundo y ya falta dos meses y antes de que se acabe el mundo quiero bautizarme. Estaba desesperado. Y han visto que mucha gente ahí dice, en tal época se va a acabar el mundo, en tal fecha se va a acabar el mundo y mucha gente está esperando esa fecha, pensando de que realmente, posiblemente se va a acabar el mundo en esa fecha y comienzan a desesperarse. Pero los que estudiamos la palabra de Dios, sabemos que ningún ser humano sabe la fecha exacta, sabe la fecha en que Jesús va a regresar. Ni los ángeles. Ni los ángeles del cielo. Solo mi padre dijo, dijo Jesús. Dijo, nadie, el día y la hora del fin del mundo, nadie los sabe. Ni a un los ángeles del cielo. Imagínense, solo mi padre. Entonces, peor un ser humano. No puede saber. Entonces, cuando uno estudia eso, está tranquilo. Así digan, vienen en 2023, vienen en 2026. Nosotros estamos tranquilos. Pero preparándonos siempre, porque la fecha, Cristo va a venir en cualquier momento. Y lo sabemos, y están listos y preparados para recibir en su venida. ¿Cuánto tiempo perdonará la Santa Biblia? Para siempre. Para siempre. Muy bien, para siempre. ¿Estuvo difícil o estuvo fácil esta lección? Fácil. ¿Ah? Fácil. ¿Estuvo fácil, verdad? Muy bien, hemos concluido. Ahora, después de concluir esta lección, nosotros debemos hacer un pacto con Dios. ¿Ya? Un pacto con Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi pacto personal con Dios? Con relación solo al estudio de la primera lección. ¿Por qué se hace este pacto? ¿Por qué no queremos nosotros ser cristianos mediocres? Cristianos solamente. Ah, yo sé la Biblia, pero no pongo en práctica. Sino hay que poner en práctica lo que uno estudia. Entonces, para poner en práctica hay que hacer pactos con Dios. Yo estudié hoy todo lo relacionado a la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un texto que nos ayude, que nos motive a hacer el primer pacto. Deuteronomio 17, 19. ¿Qué dice? Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a tener a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estados, para ponerlos por su obra. Bien, aquí dice, y lo tendrá consigo, y lo leerá todos los días de su vida. ¿Qué es lo que vamos a leer? La palabra de Dios, para que aprenda qué cosa, a temer a Jehová su Dios. Esto nos permite tener temor, pero el temor no es miedo, no es el miedo que en español decimos, el temor de miedo, ay, te quiero tener miedo. No, el temor significa respeto, en el original hebreo significa respeto, significa sumisión a Dios, significa humildad a Dios, o sea, humillarnos a Dios, eso significa temor, ¿no? Entonces dice, dice que nosotros aprendamos a temer a Jehová, a ser humildes, aprendamos a respetar a Dios, ya, para guardar todas las palabras, miren, dice, todas las palabras de esta ley, porque esta es una ley, aquí hay mandatos. Entonces tenemos que guardar los estatutos para ponernos por obra, es decir, yo estudio y debo poner en práctica lo que estoy estudiando, ¿ya? Entonces, ahora, el primer compromiso de ustedes, no conmigo, sino con Dios, es tener una santa Biblia y leer frecuentemente todos los días, ¿ustedes se comprometen a leer todos los días la Biblia? Sí. ¿Sí? ¿La han tenido? Muy bien, primer pacto, vamos con el segundo pacto. Se me apagó la computadora, vamos a ver el segundo pacto, ¿qué dice el segundo pacto? Vamos así mismo a leer un versículo en Juan 5.39, Juan 5.39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Están diciendo aquí, ¿no es cierto? El apóstol Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice el apóstol Juan, ¿qué dice Jesús? Jesús habla, dice, están dando testimonio de Jesús, dice, escudriñad, ¿qué significa escudriñad? ¿Alguien me quiere decir? Que investigar. Investigar, eso quiere decir, por ejemplo, yo tengo una duda sobre algo, yo debo buscar en la Biblia la respuesta a esa duda que yo tengo, y la Biblia me va a dar la respuesta, y ahí eso significa escudriñar. ¿Ya? Dice, ¿por qué? La lectura de la Palabra de Dios nos permite tener la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de Jesús, ¿ya? Muy bien, ahora, el segundo pacto sería, ¿ustedes van a escudriñar así normalmente la Palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen ustedes una, para poner un visto, ¿ya? Ahí ponen un visto, en un recuadrito para, para reconocer que ustedes están estudiando, que ustedes este pacto lo van a cumplir, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Vamos con el tercer, el tercer pacto. El tercer pacto se encuentra en el libro de Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. ¿Qué dice? Fueron halladas tus palabras, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, obvio a Dios de lo eterno. Miren lo que dice el profeta, fueron halladas tus palabras, o sea, cuando él le dio, dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Yo les digo una cosa, ¿por qué el profeta dice, yo las comí? ¿Esto se come? Pero, ¿por qué dice? ¿Por qué dice, yo las comí? Él usa un lenguaje figurado, las comí, como queriendo decir, cuando uno tiene hambre, ¿este en realidad es un alimento? ¿O no es un alimento? Es un alimento, pero espiritual. Miren, por eso que nosotros, cuando nos sirven la comidita en la mesa, la mamacita, ¿no? Bien, es decir, la mesa, todos nos sentamos en la mesa, lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa? Hacer una oración para agradecerle a Dios por la comidita que Dios pone en nuestra mesa. Pero no solamente vamos a orar por la comida física, también hay que orar por la comida espiritual. Por eso decir, Señor, gracias por la comida, esta comidita que nos has puesto en tus platos, la has puesto en la mesa, pero también oramos por la comida espiritual. Queremos que tú nos des la comida espiritual. ¿Qué es esto? La lectura de la palabra de Dios es la comida espiritual. Entonces, miren, dice, yo las comí y tu palabra me fue por gozo. Quiere decir que se deleitaba en leer la palabra de Dios el profeta Terenías. Le encantaba, era feliz leer la palabra de Dios porque él a través de la palabra se relacionaba con su Dios. Él invocaba a Dios y tenía una buena relación con Dios. ¿Qué lindo? ¿Aceptan? ¿Ustedes le aceptan con gozo y alegría la palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Bueno, parece, creo que hay un cuarto. Sí, hay un cuarto y último. Vamos a ver en Apocalipsis 1.3, el último compromiso que vamos a hacer con Dios. En Apocalipsis 1.3, ¿qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cero. Muy bien. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Porque aquí están las profecías. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Feliz. Significa bendecido. O sea, mira, cuando yo les digo a ustedes, cuando comencemos a hacer estos estudios, ustedes van a comenzar a tener más bendiciones. Porque lo dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que estudia. El que escucha las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas. Es decir, no solamente basta con oír, sino también de poner en práctica. Ahí somos buenos cristianos. Porque las iglesias están llenas de personas que solamente leen la Biblia. Escuchan la Biblia porque escuchan las predicaciones. Pero en su vida personal no ponen en práctica lo que estudian. Entonces, Dios no quiere ese tipo de cristianos. Dios quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios y pongamos en práctica. Ahora, ustedes van a practicar las enseñanzas de la Santa Biblia. Poner en práctica lo que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Es un pacto que hacen con Dios, no conmigo. Muy bien. Hemos concluido, queridos amigos. Y viene mi resolución. ¿Cuál es mi resolución? Vamos a leer todos. ¿Qué dice? Ahí en la hojita está. Creo. ¿Qué dice? Creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. A ver, repitan conmigo. Creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué más? Lo acepto como regla de fe. ¿Qué más? Prometo estudiarla llenamente. Si así lo hacen, viene mi la hojita en la parte final. Bien. Y de esta manera nosotros hemos concluido, hemos concluido esta lección. Bien. ¿Qué más? De ver, estamos nosotros poniéndonos en las manos de quién? De nuestro Dios. Es una imagen que nosotros ya estamos en las manos de Dios. Y eso es importante. Y tratemos de nunca salirnos de la mano, de las manos de nuestro Dios. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a hacer una oración para concluir, para concluir esta, esta lección. ¿Sí? Vamos a inclinar el rostro para orar. ¿Sí? Oremos. bondadoso Dios, querido Dios, Dios grande y poderoso, queremos agradecerte por la bondad que tienes con nosotros, por habernos permitido, Señor, abrir tu palabra y haber estudiado la primera lección. Queremos que nos cuides, nos protejas y nos bendigas, Señor, en todo lo que hagamos en el transcurso de todo este día. Te lo pedimos todo esto, sin merecerlo, en el nombre sagrado de tu infamado Señor Jesús, amén. Y amén. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están y se van a poner en conexión con nosotros. A Juanito Reyes le saludamos. A Nancy Rocío Gordón también le estamos saludando. Ella fue una alumna, fue mi alumna hace muchos años en el Instituto Gabriela Mistral. Le estamos dando la cordial, el cordial saludo y también nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. A ver, despedámonos, despedámonos de las personas. Hasta pronto. Chao, chao, chao. Vamos entonces a despedir esta transmisión y será hasta una próxima. Un saludo.